Eran mediados de 1966 cuando unos Beatles cansados de ser quienes eran y fastidiados del peso mediático de sus escándalos decidieron dejar todo y tomarse unas merecidas vacaciones después de años de intensa actividad. George Harrison viajó a la India para perfeccionar sus habilidades con el citar. Paul McCartney y George Martin hicieron el soundtrack de la película The Family Way. John Lennon se fue a España a rodar una película al lado de Richard Lester y Ringo usaría este periodo para pasar tiempo en familia con su esposa y su hijo. Mientras los Beatles se ausentaban, la prensa especulaba que el grupo se separaba y la disquera de la banda empezó a preocuparse por el hecho de que otro grupo tomara el lugar que los Beatles estaban dejando al desaparecer. Sin embargo y tras su regreso, lo que en un inicio se concebía como un disco conceptual de la infancia y sus raíces, terminó por convertirse en el álbum más influyente de todos los tiempos. Cuando los Beatles volvieron al estudio después de dos meses de vacaciones en noviembre de 1966, el grupo tenía claro que necesitaba trabajar en un nuevo disco. Emi presionaba, pero George Martin fue el primero en interferir con la disquera para decirles que las reglas habían cambiado y que ahora sus pupilos iban a tomarse el tiempo necesario para entregar un nuevo material para su lanzamiento. Gestionando como concepto para su nuevo trabajo, su infancia y Liverpool, los Beatles comenzaron trabajando en Penny Lane, Story Feels Forever, When I'm 64 y Carnival of Light, temas que estaban referenciados a su infancia y que tres estaban concebidos para formar parte del disco. Sin embargo, las presiones cada vez más insistentes de Emi por lanzar algo, sumados a Brian Epstein, quien también creía que el grupo perdía popularidad, obligaron a George Martin a mezclar y entregar un single. Y a las prisas, otorgó Penny Lane y Strawberry Feels como adelanto para ser lanzadas como sencillo, las cuales serían publicadas en febrero de 1967. El sencillo era demasiado poderoso y potente, sin duda, el mejor sencillo que habían lanzado los Beatles. Sin embargo, la racha ganadora del grupo en Inglaterra con sencillos número uno en fila fue cortada, cuando después de 11 semanas, el single no logró llegar nunca a la cima, conformándose con el segundo puesto, opacados por Release Me, The Angel Bear Humperdinck. El lanzamiento de este sencillo marcaría un hito en la industria musical del mundo. Los Beatles regresaban con un nuevo sonido, y gente como Brian Wilson, que era su competidor directo, se vio rebasado al escuchar en el tema de John Lennon el sonido que había estado buscando con los Beach Boys, sumado a que previamente había escuchado en una reunión con Paul McCartney, She's Living Home, por lo que para Brian, el objetivo de superar a los Beatles parecía más remoto que nunca, poniendo así fin a una de las competencias artísticas más prolíficas del siglo. Originada con el vínculo entre Rubber's Soul y Pet Sounds, Soul and Peppers aún no existe ante los ojos del mundo, pero con esto, el proyecto Smile de los Beach Boys fue cancelado. Con la jugada de sacar el single, en automático haría que los dos temas quedarán descartados para el álbum. Era una política de los Beatles, y así habían trabajado por tres años. Pero al sacar estos dos temas del disco, se cerraría todo un mundo de posibilidades que nunca conocería el mundo del todo. Y George Martin, con los años, describió la acción de sacar estos temas del disco como el mayor error de su carrera. Volviendo al estudio, la vida seguía a pesar de que se lanzaban los sencillos o no, y la producción del nuevo álbum también agarraba forma. Un Lennon distraído y poco entusiasta había dejado de lado la composición de temas, e incluso ya había conocido a Yoko Ono meses antes, por lo que Lennon llegaba al estudio y no tenía prácticamente nada. Y George y Ringo comenzaban a no ver con tan buenos ojos la insistencia de McCartney para trabajar, quien al notar que la balanza del grupo empezaba ligeramente a tornarse en un poco tres contra uno, haría que se autodenominara como el nuevo líder de los Beatles. Después de todo, era lo que siempre había querido, y el nuevo álbum iba a darle la razón. La emoción inicial que un nuevo disco representaba parecía haberse evaporado, y la complejidad y la sofisticación que el grupo comenzaba a adoptar no sonaba del todo divertido, y al tener descartada Jap en Elaine y Story Feels Forever, el proyecto original se desmoronaba, cosa que obligaba a los Beatles de nueva cuenta a empezar de cero. Lo que parecía contraproducente cambió en absoluto la dinámica del grupo. Ante algunas ideas y bocetos que empezaban a surgir, McCartney buscaba un nuevo hilo conductor para el álbum, y entonces ocurrió la magia. McCartney recordó las anécdotas de su padre que apuntaban a los cambios de nombre en sus viejos grupos de jazz, y como al disfrazarse lograban sorprender al público. Sumado a eso, recordó como el auto de Elvis salía de gira y la gente iba a verlo, generando una interacción con el artista sin que este tuviera que levantarse de su sillón. Y bajo estas dos referencias, sumado a un viaje que Paul sostuvo con Moll Evans, donde en un avión vieron el nombre Salt-N-Peper, que evolucionó al Sgt. Pepper, se hizo que evocaran al sargento fusionando con todos los elementos previamente mencionados. El álbum saldría de gira como el auto de Elvis, y los disfraces servirían para inventar un nombre ficticio. El álbum iba a ser el espectáculo de aquel grupo, y al Sgt. Pepper se le sumó el Lonely Hearts Club Band. Cuando McCartney le contó al grupo sus propósitos, todos accedieron, y al concepto le sumaron todo tipo de parafernalia. Un álbum de dos caras, desplegable, pegatinas, folletos, y por qué no, hasta una película del disco. Las ideas empezaron a surgir, Visconti, Fellini o Antonioni dirigirían una secuencia con cada tema, y cuando todas las ideas volaban en el aire, Brian Epstein apareció bajando al grupo de la nube, pues lo primero que tenían que hacer era terminar el disco, y luego ya pensarían en todo lo demás. Brian se había negado debido a los costos de todo, además de que apenas el grupo había solicitado a Emmy un cambio de mesa de cuatro a ocho pistas, poniendo a dudar al estudio, pues era demasiado costosa. También sondearon viajar a los Estados Unidos para grabar ahí por la modernidad de sus estudios, pero también era demasiado costoso, y cuando Emmy se hizo a un lado con los gastos, Brian Epstein tuvo que respaldar un poco, sin siquiera también tener los fondos suficientes. Las cosas no estaban del todo bien administrativamente. Brian estaba nervioso porque su contrato con los Beatles caducaba, y temía por el hecho de que no quisieran renovarlo, pues el grupo no estaba 100% satisfecho con su gestión. Incluso, McCartney lo había confrontado semanas antes, al cuestionarle por qué los Stones tenían condiciones tan superiores a ellos. Y todo esto se basaba en la mala negociación que el manager hacía con Emmy. Presionado, apaciguó un poco negociando un nuevo contrato con la disquera. Esa los otorgaba mayores porcentajes y crédito, a cambio de permanecer juntos hasta 1976. Primero de los dos grandes problemas de esta decisión, pues causaría en algunos años dolores de cabeza al grupo. Y segundo y mucho más importante, con la crisis encima, Brian Epstein vendería el 51% de su compañía NEMS, y desde aquí, Lenoni McCartney perderían el control y los derechos de sus canciones. Los problemas administrativos seguían, como la presión de la United Artists para que el grupo cumpliera su contrato de películas, cosa que al final terminaría por convertirse en Yellow Submarine. Y la disquera creía que los Beatles estaban perdiendo el tiempo buscando sonidos imposibles. Por primera vez, la viabilidad comercial del grupo era discutida. Y sumado a esto, la prensa especulaba el principio del fin para la banda. Sin embargo, según palabras de Paul McCartney, sonreían maliciosamente ante la especulación, pues todos los implicados en el misterioso disco estaban seguros de que se traían entre manos algo único. Los Beatles estaban cansados de ser los Beatles. Ya no querían ser vistos como una banda de rock. Ya no querían ser vistos como los chicos de Liverpool. Y tampoco querían ser vistos como simples intérpretes. Por lo que en un concepto potenciado de revolver, y en una forma mucho más pretenciosa y con nuevos efectos y una conciencia plena de la experimentación, en abril de 1967, los Beatles habían terminado de grabar su nuevo disco. El disco hace su presentación con el sonido tradicional de afinación de una orquesta. Y es hasta el segundo once cuando el sonido del grupo entra en acción. El tema es introductorio al concepto planteado. Convertidos en la banda del Sargento Pimienta, se canta la historia del grupo. Hace 20 años que el Sargento comenzó a tocar. Las guitarras logran un sonido rasposo cortesía de Geoff Emerick. Y Macca, con su característica voz rockera, hace lo suyo. Cuernos franceses aparecen también. Y luego entran los distinguidos coros. Los Beatles empezaron a trabajar en este tema el primero de febrero. Y a pesar de la innovación del disco, en este corte se presentan elementos tradicionales. Pero aún así, resaltan algunos cambios como la batería de Ringo, la cual está microfoneada de una forma distinta que le permitía ser mucho más potente. Al final, la toma 10 fue la definitiva. Y a pesar de que no se acerca a ser el mejor tema del disco, cumple con su función introductoria. Y el grupo te lo advierte al decirte. Esperamos que disfruten el show. Es el primer capítulo, y a partir del minuto 2, se presenta un tal Billy Shears. Y los gritos se intensifican. Cuando el proyecto llegaba a su final en la producción, Lennon y Macca, se dieron cuenta de que esa vez aún no tenían el característico tema para Ringo. En Kenwood, Paul y John terminaron el boceto de una melodía de Macca, titulada provisionalmente Bad Finger Boogie. Lennon le echó la mano con la parte de la letra, y de manera sencilla dieron con el tema en concreto. La canción era simple, y Billy Shears en alter ego surgió porque Macca escoge a Billy por ser un nombre común. Y como apellido, Shears le daba la oportunidad de rimarlo con Shears, y esa era la simple historia del nombre. La voz de Ringo está en sus límites, pero con su encanto característico. Hace lo suyo. Y juntar los dos primeros temas se convirtió en un recurso novedoso que rompía con las barreras estructurales de un disco de rock. Ambos temas funcionaron como uno, y esto ya era un buen inicio. El concepto del concierto en vivo se terminó aquí, en el tercer tema, pues Lennon en sus propias palabras decía que sus canciones no eran parte del concepto. Lucy in the Sky with Diamonds venía derivada de un dibujo de su hijo Julian, quien había hecho un dibujo en la escuela de su amiga Lucy. El tema fue censurado por la BBC debido a sus siglas, que formaban LSD. Sin embargo, Lennon siempre negó dicha referencia, y George Martin dijo que era absurdo. Y se tomó como ejemplo que a Lennon le gustaba escandalizar, por lo que pensar en mensajes ocultos de su parte era de alguna forma poco probable. Oníricamente, las referencias líricas vienen de Lewis Carroll de su obra A Través del Espejo, secuela de Alicia en El País de las Maravillas, además siendo trabajos que los Beatles admiraban desde siempre. Pero en palabras de expertos, la letra estaba mucho más cerca de las drogas que de la literatura infantil, pero rápidamente se convirtió en un tema estandarte del disco. Los elementos acá son perfectamente calculados. George Martin insistió en tratar a todos los instrumentos con eco. El órgano Lowey que da introducción fue tocado por McCartney. A la estructura de Lennon se complementa con una interpretación de su voz magnífica, y los golpes de ringo son solo una muestra más de la evolución del grupo. Sin embargo, Lennon con los años se quejó de la sobreproducción del tema. Insistió en volver a grabarla correctamente como estaba concebida, pero nunca encontró el tiempo para ello. Este tema tiene sus orígenes en 1964, cuando Jimmy Nichol fue reemplazo de Ringo Starr por unos días. La prensa australiana le preguntaba sobre su adaptación con el grupo, y Jimmy contestó, It's getting better. Mack al escuchar esto se guardó la frase, y ya en 1967 fue compuesta y mejorada con ayuda de John Lennon, quien hizo aportaciones significativas al tema. La canción fue concebida con la mira comercial al frente, siendo un tema pop clásico de McCartney, que serviría a Teclash para inspirarse en su famosísimo London Calling. It's getting better es otra muestra de un maca que conjuga elementos convencionales y exóticos, sin dejar a un lado el favor del público mayoritario. Los contrastes entre las líneas positivas de Paul y los arrónicas que eran las de John Lennon, hacen de nueva cuenta un retrato del mejor dúo musical del siglo XX, e incluso el pasaje que habla de la crueldad con una mujer es biográfico. Y en 1980, Lennon admitió los guiños en la letra con su relación con Cynthia Powell. Volviendo a la grabación, Harrison y Lennon tomaron pauta en la armonía, y Ringo contribuye al entusiasmo del tema con sus clásicos redobles. Fixing a Hall no es solo una obra típica al disco o a la carrera de los Beatles, sino también al repertorio mismo de Paul McCartney. Con una batería que juega con el jazz, Mac hace unos guiños a la cultura ácida. Algo similar a lo que había hecho anteriormente en Revolver con Got to Get to Into My Life. Era una metáfora. El agujero que deja entrar a la lluvia impide a tu mente ir a donde sea. Y esto también refleja el impacto de las drogas para los cambios que los Beatles hicieron en este disco. Aunque el tema se basa en el libre pensamiento, siempre se le dieron otras interpretaciones. Además, Fixing a Hall es uno de los pocos temas que los Beatles grabaron fuera de Abbey Road. McCartney concretó una sesión improvisada, y para su fortuna los estudios no estaban disponibles. Y sin ganas de posponer nada, se fueron a los Regenson Studios de Tottenham con George Martin. Geoff Emerick no estuvo presente porque al ser colaborador de Emmy no podía trabajar en otros estudios. Y este tema estuvo a cargo en su reemplazo por Adrian Ibbetson. Se concluyó el 9 de febrero, y sí se mezcló posteriormente en Abbey Road, donde acá George Harrison suma considerablemente al tema con su guitarra. Y el bajo de este está inspirado en Goodbye Vibrations de los Beach Boys. Lennon tenía la técnica de sacar inspiración de periódicos cuando las cosas no fluyan del todo. Pero acá, Macca se apropia de la técnica para sacar una historia del Daily Mirror, que terminaría convirtiéndose en She's Living Home. Pero si Lennon se inclinaba al surrealismo con las historias, McCartney se enfocaba en el realismo puro. Así que la historia de la chica que deja su casa es tal cual la letra del tema. La atmósfera es amarga, las cuerdas que acompañan sutilmente a la voz de Paul es un guiño a lo hecho con Yesterday y Eleanor Rigby. Pero a diferencia de estas canciones, acá no está George Martin como arreglista, pues cuando Macca llamó a George, este le dijo que estaba ocupado, desesperado y renuente a esperar un día, decidió llamar a otro arreglista, y fue Mike Linder quien transcribió sus instrucciones en una partitura. Esto generó una tensión entre el dúo. Macca dijo años después, me molestó que no tuviera tiempo para mí y que sí lo tuviera para Sila. Hablando de Sila Black, y Martin del otro lado dijo, fue una de las heridas más dolorosas de mi vida, pues antes de ser colaboradores, éramos amigos. El tema fue grabado el 17 y el 20 de marzo, y en la grabación solo estuvieron Lennon y McCartney participando. George y Ringo solo contemplaron, y las voces de John y Paul se complementaron perfectamente, logrando un pasaje que se convirtió en uno de los más bellos del disco. Volviendo a los ejemplos de Lennon extrayendo inspiración, en este tema nos da una muestra de su genialidad al construir un universo sonoro con un cartel de circo, mismo que databa de 1843, mismo que presentaba una función benéfica. Lennon copió casi textualmente el cartel, y de este se creó un pasaje sonoro extraordinario. Fue una de las producciones más complejas y brillantes de su tiempo, y describe mejor que cualquier otro tema del disco, que el propósito del Sgt. Pepper era poner a la tecnología al servicio de la música. Fue un tema complicado de hacer, y para los sonidos, Martin recurrió al archivo sonoro de Abbey Road, y para la parte de las marchas militares, George Martin y Joe Femmerick cortaron en partes iguales la cinta, luego la aventaron al aire y de manera aleatoria pegaron las piezas, creando ese pasaje simultáneo. El tema desafiaba la lógica musical por completo, convirtiéndose en una bellísima proeza técnica. El lado B del disco se abre con un oscuro tema de George Harrison, completamente distinto a la discografía del grupo y a la música popular occidental. Esta canción es la consumación de amor de George por la cultura india, y es la única aportación en composición de George Harrison al disco, y aún así es demasiado enorme, ya que se rompe con las fronteras culturales de lo que una canción en un álbum pop podía ofrecer, con su letra filosófica que predica la búsqueda del conocimiento en el interior de uno mismo, hace también un guiño al amor universal, y una puerta a una juventud que buscaba respuestas, y aunque el tema puede parecer abrumador para algunos en su primera escucha, incluso los Beatles y George Martin tuvieron la misma sensación, sirvió como puente para muchas cosas, muchas cosas que van más allá de lo que un disco representa. Grabado en diciembre de 1966, When I'm 64 no era más que un número instrumental de Paul McCartney que había escrito a los 15 años. Al grabarlo, el grupo se escapó de la atmósfera asfixiante que Strawberry Fields Forever les había sumergido, y el tema simple y con algunos arreglos fue suficiente para cambiar el mood de la banda. La canción era más una oda a la nostalgia que una necesidad artística del disco, y las contribuciones de los Beatles fueron minúsculas, pues Lennon y Harrison se divirtieron en los coros, y Ringo aporta un vibráfono que suena. Y respecto a incluirla, Martin lo dudó bastante, se creyó que era un tema de relleno, pero se concluyó que era lo equivalente a Good Day Sunshine y Revolver, y con el tiempo se convirtió en un tema muy popular y significativo de los Beatles. Lovely Rita es también un tema alegre, pero mucho más complejo. La historia data de un ligero altercado de Macca con un agente de parquímetros, quien con los años le exigió su parte de regalías. Musicalmente, tiene una de las líneas de bajo más bellas del disco, pero el tema también se consideró para George Martin como relleno, y ocupó el lugar que quizás hubiera tenido Penny Lane. La canción fue grabada en marzo de 1967, y los efectos vocales del final le dan un giro bastante interesante, y después de agregar a la toma 11, los efectos grabados por unos Beatles un poco pasados de sintonía, George Martin dio por concluido el trabajo. Este tema fue compuesto por Lennon en sus palabras por puro aburrimiento. Inspirado en un comercial de Kellogg's que salía en televisión, Lennon compuso un lisado de versos donde lo forzado del tema se nota desde la letra. Esto cuando Lennon dice, no tengo nada bueno que decir, pero está bien, siendo un tema que se dejó llevar por lo que la tele le ofrecía, haciendo incluso guiños a programas de la BBC. Luego, en su estudio personal, John hizo algunas maquetas, y el 8 de febrero ya estaban grabando los Beatles la base rítmica, y de su mezcla final destacan los saxos, el solo de Paul McCartney evocando lo que hizo en Taxman, y la grandísima batería de Ringo. Acá, de vuelta, se regresa al concepto del disco en vivo de la banda ficticia, mismo que se había pausado en el tema 2. El reprise de Sgt. Pepper es mucho más rápido, fue gracias a su gerencia de Neil Aspinall, quien propuso un número de despedida, replicando lo que usualmente hacían los Beatles en vivo en sus conciertos. El grupo se limitó a replicar el tema, y de manera única en el álbum, lo complementaron en una sola sesión. Al final, la banda se despide. Se escuchan unos aplausos y se cierra el concepto, no sin antes, dar paso al mejor tema del disco. A Day in the Life es la cúspide de las colaboraciones entre Lennon y McCartney, dos temas separados que por sí solos no eran tan extraordinarios como lo que terminaron siendo. Los adjetivos se agotan a la hora de describir la canción que para muchos representa en su totalidad el genio de los Beatles. Es un tema único inspirado en el accidente de Tara Brown y su muerte en un accidente de tráfico. Al leer las líneas, Lennon en su modo surrealista, le dio a la canción la textura triste que la acompaña. Describir un accidente sin involucrarte emotivamente en él tiene su grado de complejidad, y más aún porque era amigo de los dos. Sin embargo, crearon la atmósfera perfecta. Del otro lado, Paul McCartney tenía una canción inconclusa, y el argumento tenía poco que ver con el tema principal. Sin embargo, encajaba perfecto. Eran recuerdos infantiles. Voy al colegio, tomo el camión o tomo el abrigo, y cosas así. Con esa base, hicieron la grabación de la maqueta, misma que se puede escuchar en las tomas alternas. Un silencio de 24 compases ocupa la intersección entre los dos temas, mismo que fue llenado provisionalmente con Moll Evans haciendo un conteo y poniendo un reloj para indicar la entrada de McCartney. Sin embargo, el vacío fue llenado con un crescendo que evocaba al fin del mundo. En palabras de Lennon, George Martin hirió una partitura que iba ascendiendo de la primera a la última nota de cada instrumento. Y entre Martin, Lennon y McCartney, hicieron uno de los pasajes más complejos e icónicos del siglo. El 10 de febrero reservaron una orquesta de 40 músicos, y 40 porque Emmy negó la petición de una orquesta completa. Pero George Martin juntó dos mesas de pistas de cuatro para convertirla en una de ocho, y con esto pudo multiplicar a los músicos que había en el estudio. Se pusieron manos a la obra y la grabación se convirtió en un suceso. Invitaron a Donovan, a Mick Jagger, a Keith Richards y a más amigos. Y a la orquesta se le dieron lentes, gafas y sombreros para ponerlos un poco en el mood de la grabación. Además de que McCartney ordenó filmar todo en 16 milímetros, siendo el resultado del video que todos podemos ver actualmente. Al final, la canción tiene un acorde de varios planos simultáneos, y se convirtió en uno de los cierres más poderosos en la historia del rock. Capturando un momento único, también se colocó una pieza al final escondida en el disco, titulada Sgt. Pepper's in the Group, y puesta intencionalmente para repetirse cuando el acetato llega al final, siendo así el cierre de este icónico disco. Sgt. Pepper's in the Group Sgt. Pepper's fue publicado el 1 de junio de 1967 en el Reino Unido, y con esto también se inauguraba el Verano del Amor, haciendo una pausa al violento siglo XX con un devenir cultural que arrastraban los Beatles y cientos de artistas en todo el mundo. Convirtiéndose en un referente, llegó sin contratiempos al número uno. En Inglaterra, lideró durante 23 semanas consecutivas, con otras cuatro semanas en el número uno hasta febrero de 1968. Y en Estados Unidos, el álbum ocupó el puesto número uno durante 15 semanas, del 1 de julio al 13 de octubre de 1967, además de que permaneció en los primeros 200 durante 113 semanas consecutivas. Y cabe resaltar que en Inglaterra se convirtió en el disco más vendido de 1967, y en el disco más vendido de toda la década. Sgt. Pepper's no solo fue alabado por la crítica, sino considerado también como un momento decisivo en la historia social y cultural de la civilización occidental. Cinco estrellas de cinco, y los elogios sobraron como en ningún otro disco. El mayor acontecimiento pop, de Pillage Voice, llamó al LP como el álbum discográfico más ambicioso y exitoso jamás publicado, y Echo lo nombró como un disco hermoso y potente, mientras que Newsweek lo nombró como la obra maestra de la década. Y quizás, como caso único en la serie, no tengamos que decir mucho más al respecto. Fue una ola de aplausos unánime. La portada icónica y monumental de Sgt. Pepper's es probablemente la más famosa en la historia de la música. Al centro, con sus recordados uniformes y sosteniendo instrumentos de viento, el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta hace presencia alrededor de una maqueta de rostros conocidos en la cultura popular del siglo XX. A su lado izquierdo estaban los mismos Beatles, y la audiencia la conforman Fred Astaire, Marilyn Monroe, Edgar Allan Poe o Karl Max, solo para mencionar algunos, siendo 61 personajes en total. El diseño venía a manos de Paul McCartney, quien se inspiró también en las antiguas bandas de su padre, y el diseño y fotografía estuvieron a cargo de Peter Blake y Michael Cooper respectivamente. Bajo la instrucción de Paul, se replicó la imagen de una banda de kiosco que terminaba de tocar, y con elementos extras como los arreglos florales, la portada estaba lista. Sumado a todo eso, la portada es una de las más replicadas de la historia. Musicalmente, Frank Zappa hizo un homenaje, o los Linkzons también hicieron lo suyo, pero las referencias son miles, y con Ovi Road compite como la portada más replicada de la banda. Al lanzar Story Feels Forever y Penny Lane, John Lennon quedó un poco decepcionado al ver que Brian Epstein y George Martin eligieron a Penny Lane como estandarte comercial del single, pues decía en sus palabras que a pesar de que Penny Lane era un tema magnífico, su tema era completamente distinto a lo que nadie había hecho nunca. A pesar de que el single no llegó al número uno en el Reino Unido, fue indiferente para el grupo, quienes se liberaron de las presiones establecidas cada que lanzaban algo. Al lanzarse, el álbum se convirtió en el disco británico más vendido de todos los tiempos hasta ese momento. Debido a que los Beatles carecían de material nuevo, al ser lanzado en Estados Unidos, la discográfica no pudo esta vez alterar el orden de las canciones. Los Beatles de cera que aparecen en la portada fueron prestados por el museo de cera, Madame Tussauds. Los Beatles redactaron su propia lista de personajes, siendo Ringo el único que se abstuvo de incluir a alguien, y Lennon fue el que más problemas dio queriendo incorporar a Hitler, Jesucristo y Gandhi. Incluso existieron imágenes de la impresión de Hitler para la portada, pero ahí, Amy fue tajante prohibiendo esas inclusiones. Para los personajes, Brian Epstein obligó a su secretaria a obtener todos los permisos de imagen, y lo único que se negó fue Leo Gorsi, quien pidió una gran cantidad de dinero y en automático fue rechazado del disco. Muchas de las fotografías de los personajes fueron pintadas a mano. Amy, escatimando con las demandas, amenazó a los Beatles de hacerse responsables si surgían demandas posteriores a la publicación del disco por parte de las personas que estaban en la portada, pero los Beatles contraatacaron sumando a los costos del disco pegatinas y el diseño previamente mencionado, cosa que no tuvo absolutamente nada conforme a la disquera. Sir John Peppers fue el primer disco que incluyó las letras de las canciones en su contraportada, cortando también con el negocio de vender posteriormente libros o revistas con las letras de las canciones de los discos. Al ver las dificultades en los costos y para fortuna de Brian Epstein, Paul McCartney renunció al proyecto de la película del disco, y se tuvieron que conformar con las dos historias filmadas para Strawberry Feels Forever y Penny Lane. El disco lo pudieron escuchar algunos suertudos en una radio pirata de Londres el 12 de mayo, y oficialmente en la BBC el 20 de mayo se reprodujo completamente. Además de que un día antes, el 19 de mayo, se hizo una fiesta de lanzamiento en la casa de Brian Epstein, siendo la primera interacción grupal de la banda con la prensa en casi un año, además de ser el segundo punto de encuentro entre Paul y su futura esposa Linda, quien tomaría las célebres fotos de la banda con el disco. Las estaciones de radio estadounidenses interrumpieron su programación habitual, reproduciendo prácticamente sin parar el disco, esto yéndose de principio a fin, haciendo hincapié en que el álbum tenía una identidad como un trabajo autónomo. Cuando en 1974, en una expedición paleontológica, se descubrió en Etiopía el esqueleto más antiguo de un homínido hembra, fue nombrado Lucy porque la canción de los Beatles sonaba la hora del descubrimiento. Con los años, Lennon llegó a despreciar a Mr. Kite y Losing the Sky with Diamonds, diciendo que la primera no estaba a la altura de su obra, pero es importante considerar que John Lennon siempre fue muy severo y exagerado con su trabajo con los Beatles. El ver a Paul McCartney de espaldas en la contraportada causó controversia cuando el mito de Police Dead salió a la luz dos años después, además de que el disco en sí dio decenas de referencias para los clavados en el tema. Sobre el disco rondó la leyenda de que Tim Tan envió un árbol mexicano y que incluso fue invitado a la portada, cosa que nunca fue cierta. Al final de A Day in the Life, hay vibraciones que solo pueden escuchar los perros. Los bigotes surgieron debido a un accidente en motocicleta que Paul McCartney tuvo con Jane Asher, mismo que le generó una cicatriz que hasta el día de hoy tiene debajo de su labio, por lo que el bigote surgió como una excusa para taparlo. Y luego los otros tres Beatles decidieron replicar el elemento. Entre los grandes covers del disco existe una bellísima versión de With A Little Hell For My Friends por Joe Cocker. Losing the Sky With Diamonds también tuvo su versión por Elton John. Algunas otras hechas por gente significativa como Harry Nilsson, Fax Zomino, Brian Ferry, Jeff Fick o Sonic Youth, rolan también en el imaginario de covers del disco. La banda estadounidense Chip Trick lanzó una versión en vivo en 2009 que contó con una orquesta completa. Y a este ejemplo lo acompañan un montón de homenajes de personas y grupos que han tocado el disco completo. Quizás el mejor resumen de por qué el Sargento Pimienta fue tan influyente proviene de Roger Waters, quien explicó el porqué el disco jugó un papel tan importante en la creación de la obra maestra de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. A 54 años de su lanzamiento, Sgt. Pepper sigue siendo considerado como uno de los discos más importantes del siglo XX. El álbum cambió no solo la música, sino la cultura pop en general, marcó tendencias y trascendió a los límites que nadie imaginó. Sus 40 minutos de duración representarían mejor que cualquier otro trabajo sonoro los convulsos años 60, y con esto le darían forma un movimiento que trascendió de lo musical a lo social. Y sumado a esto y a muchísimas razones más, por eso el Sargento Pimienta fue, es y seguirá siendo, una de las obras cumbre de la música popular del siglo XX. Así finalizamos este álbum histórico, pedido más que ningún otro. Por fin el Sargento Pimienta está aquí, así que te pediríamos muchísimo que le des like y que puedas compartirlo. Realmente lo agradeceríamos bastante. Coméntanos aquí abajo qué otros grandísimos discos aún no hemos hecho en esta serie. Y si no conoces álbum histórico, te invitamos a ver la playlist que aparece al final del video, donde ya aparecen todos los grandes discos que hemos analizado. Suscríbete por favor si no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones cada que subimos video. Suscríbete, comparte y comenta. Estás viendo La Hemeroteca, soy Alejandro Flores, y nos estamos viendo. La Hemeroteca, soy Alejandro Flores, y nos vemos.